La casa de Libra Papi, solo dime si me quieres porque así te voy a querer Estaremos juntos todas las noches, todo amanecer En mi cama tu serás mi hombre y yo tu mujer Pero no me engañes porque Si tu te haces el malo yo no te voy a querer Y me voy pa' la calle a beber, yo me voy pa' la calle a beber Yo no quiero maltrato, solo cariño y placer Porque me voy pa' la calle a beber, yo me voy pa' la calle a beber Esto te lo dije, solo háblame claro Si vamos a la buena o vamos al descaro No es que sea mala ni que me dé lo mismo Sé sincero contigo mismo Y si tu quieres que te quiera Y si tu quieres que te ame Pero no me falles Porque me voy pa' la calle Porque me voy pa' la calle a beber, yo me voy pa' la calle a beber, yo me voy pa' la calle a beber Yo no quiero maltrato, solo cariño y placer Porque me voy pa' la calle a beber, yo me voy pa' la calle a beber No me pida el detalle porque me voy pa' la calle a beber, yo me voy pa' la calle a beber Papi, solo dime si me quieres porque así te voy a querer Estaremos juntos todas las noches, todo amanecer En mi cama tú serás mi hombre y yo tu mujer Pero no me engañes porque Si tú te haces el malo yo no te voy a querer Y me voy pa' la calle a beber Yo me voy pa' la calle a beber Yo no quiero maltrato, solo cariño y placer Porque me voy pa' la calle a beber Yo me voy pa' la calle a beber Sheila y Masi Yo no te voy a querer El dúo ¿Cómo dice? El dúo Que te enamora papi, papi Maestro del ingeniero musical Solo cariño y placer Porque me voy pa' la calle a beber Me voy pa' la calle La Casa de Libra Entertainment Déjame la calle a beber